¿Viven niños aquí? ¡Vamos a regalar útiles! Están como espantados, sacados de onda, y es que no es común que alguien llegue... Abuelita, ¿qué? ¿Puedo intentarlo yo? A ver si puedo. Mi objetivo es reunir a todos los niños de esta comunidad y regalarles muchos útiles escolares. Espero no caerme, ni espinarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me espiné! Creo que no soy bueno brincando cerca. Por acá se están riendo todos de mí. Lo que no saben es que aprendo rápido. La leña juega un papel importante en las comunidades indígenas, ya que aquí no existe el gas. Este es el combustible natural. ¿Quieren útiles? ¡Sí! ¿Quién quiere plastilina? ¡Yo! ¡A la mecha, me voy a quedar sin útiles! Vean qué padre se ve esto, sembradío de frijol. Si estorbo, dígame, abuelita. ¿Estorbas, Jaime Toral? ¡Quítate, dígame! Ajá, no. ¿Quiero cortar uno? Ahora, pues. Vamos a cortar uno. Vamos a ver si lo logramos. ¡Ay, ya lo peoré de acá arriba! Aquí lo más importante es que no le den el pitazo a ningún conejo, porque es capaz de acabarse todo esto. Me dio gusto estar aquí con usted, ayudándole a cortar Ixler. Yo la voy a apoyar con un dinerito tenga, para que compre algunas cosas. Tres, tres, ¿ah usted no va? No, no. ¿A la escuela? No. Sí, es que no es que va. ¿Ya? La necesidad. ¡Ya se va en la ciudad! ¡Vamos, mi chispa! Está muy bien para nosotros, sí, la verdad sí los necesita mucho a los niños de aquí de la comunidad. Está muy bien que se hayan acordado que vengan a visitar aquí a Corral Vio Voy llegando a una de las comunidades más humildes de esta región Aquí podemos encontrar chozas con techo de palma y pared de otate Y este es el estilo de vida de estas personas Generalmente podemos observar mazorcas colgadas que esperan a que se seque Vean, hoy si van a comer rico, frijol castilán Estas chozas de palma comúnmente las encontramos con piso de tierra Pero cabe destacar que son muy frescas porque el techado es de palma Aquí el agua es un grave problema Hay que caminar más de media hora hasta la presa Donde con ayuda de estas garrafas acarrean el agua hasta sus chozas Pero no crean que es agua limpia Es agua completamente sucia que únicamente sirve para lavar ropa Inclusive para bañarse El problema es encontrar agua para tomar Estas familias salen al monte o al potrero en busca de frijol En este caso han encontrado frijol huarache El mismo que les va a servir para comer durante la semana Hoy voy en busca de algunos niños de esta comunidad Para darles una grandiosa sorpresa La vida en este lugar es complicada La principal fuente de ingreso la encontramos aquí en el campo Bajo un radiante sol Cada escoba la dan a menos de 10 pesos O sea, es decir, menos de medio dólar O sea, es un precio muy bajo Guau, qué bonito se ve esto Vean a la abuelita trabajando con un ixtle Un trabajo muy difícil Porque hay que raspar el ixtle Con ayuda de esta maquinita de madera Entonces hay que rasparlo con demasiada fuerza Y es así como podemos sacar el zapupe Aquí la señora lleva, nos comentan, muchos años realizando artesanía Pero lo más triste y lamentable es que se lo pagan muy muy barato El trabajo comienza yendo al campo, al potrero A cortar estas pencas de ixtle que vemos aquí Y ya posteriormente el trabajo es rayar las pencas del ixtle Y después el trabajo más difícil Este precisamente el que vemos que está haciendo la abuelita Le comentaré a la abuelita que si me da chance, si me da permiso De que Jaime Toral lo intente Vamos a ver si Jaime Toral... Abuelita ¿Puedo intentarlo yo? A ver si puedo Traigo muchas ganas de trabajar hoy abuelita Bueno, por lo que vi Bueno, se hace de esto Hay que apretar los dos palos estos Bueno, pues como que me hace falta práctica Algo así, algo así Por acá se están riendo todos de mí Lo que no saben es que aprendo rápido Yo creo que de aquí al 2024 ya terminé Me comentan que viene saliendo ya terminado a 600 pesos la docena Es decir, 50 pesos cada uno Pero son muy padres estos borrales Y es así como se ganan la vida en esta comunidad Una de las comunidades más humildes de esta región Vean qué trabajo tan difícil Bien dicen que la práctica hace al maestro Abuelita, ¿Janta vi? María Claudia Doña María Claudia, mire La voy a apoyar con este dinerito para que usted se ayude Compra algunas cosas para su hogar Tenga Adiós Adiós, vamos a continuar nuestro camino Este es uno de los trabajos de la gente de esta comunidad Sembrar ajonjolí Ha llegado el proceso de secado Y vean qué padre se ve todo esto En unos días más Comienza el trabajo Empezar a sacudir todas las vainas Donde se desprende toda la semilla de ajonjolí Lista para vender Comenta don Icasio que ya tiene algunas semillas de ajonjolí Pero está sucio ¿Cuál es el proceso para limpiarlo? Ahorita voy a limpiar con una tela Ok, entonces vamos a ver cómo se limpia la ajonjolí La leña juega un papel importante en las comunidades indígenas Ya que aquí no existe el gas Este es el combustible natural Muchas familias van al monte o al potrero A conseguir leña Únicamente para el propio consumo Pero otras personas se dedican a comercializar esta leña Generalmente se realizan rollos de leña Para irlos a vender al pueblo Le he dicho a esta familia que le compraré varios litros de ajonjolí Todos se han puesto a trabajar rápidamente Y han colocado estas dos sillas y esta madera En este momento vamos a aprender cómo se limpia la ajonjolí Vean, ustedes pueden ver que tiene mucha basura Bueno, ahora Jaime Torá lo va a intentar Wow, esto es divertido, ¿eh? Y es así, con ayuda de un ventilador Como rápidamente comienzan a limpiar el ajonjolí ¿Cuánto le debo por los tres litros? 120 ¿Aquí le pago? No tienes febre No, quédese con el cambio, así está bien ¿No? No, así está bien Bueno, pues... Me dio mucho gusto Sí Aprender a limpiar el ajonjolí Ah, bueno Hasta luego Sí Gracias No me puedo Después de aprender a limpiar el ajonjolí No me quiere decir su nombre Bueno, no me quiere decir su nombre Pero vean de qué manera trabaja Bien rápido, o sea Estar aquí en el potrero con un radiante solo O sea, es muy difícil Sí Y así fue ganar unas cuantas Unos cuantos pesos Ajá, pues si no trabajan, pues no hay nada para el chile El maíz Ya está en el maíz Pero falta algo Abuelita, ¿le puedo ayudar? Yo quiero limpiar el ixtle A ver si no me espino Vamos a aprender La abuelita le hace aquí con mucha fuerza Sí, con mucha fuerza Para Jaime todavía hace falta fuerza, creo Sí Así está complicado Hasta que pueda Hasta que pueda Acá se están riendo de mí Haz la vuelta Ahí está Sí, una de las curiosidades es que Cuando uno por primera vez agarra el ixtle Suele picar el cuerpo Y falta la raspada Y la abuela Sí, no hombre, lo más difícil, ¿verdad? Ahora vemos que la abuelita se aproxima Hacia otra mata de ixtle para cortar más Sí Una de las cosas más complicadas es el calor Un calor muy intenso Hay que tener mucho cuidado con estas puntas Son muy peligrosas Sí Si estorbo, dígame abuelita Estorbas Jaime Toral, quítate Dígame Ajá, no Quiero cortar uno Vamos a cortar uno Vamos a ver si lo logramos Ay, ya lo quebré de acá arriba Ahí está ¿Cuál otro? ¿Este? No Hay que buscar la manera en la que más te acomodes Para poder cortarlo Sí, más que nada es la práctica Es la práctica Como les decía, la práctica hacia el maestro Me dio gusto estar aquí con usted Ayudándole a cortar ixtle Yo la voy a apoyar con un dinerito tenga Para que compre algunas cosas Sí, gracias Sí, abuelita Sí Dios te bendiga Gracias, igualmente Bueno, me dio gusto Algo cansado terminar después de cortar ixtle, amigos Pero bueno, vamos a continuar nuestra ruta Nuestro camino Aprendiendo más En una de las comunidades más humildes Con más necesidades de esta región Nos vemos Mucho gusto Hasta luego Bueno, amigos Créanme que sí es complicado estar esto Empiezan a picar los brazos Ahora creo que será buena idea Ir en busca de una presa Para que Jaime Toral se eche un buen baño Lo que les comentaba En su mayoría son chozas de palma Ahora mi tarea es ir en busca de niños Mi objetivo es reunir A todos los niños de esta comunidad Y regalarles muchos útiles escolares Ya que en su mayoría No tienen la posibilidad Las familias de comprarle Lo más necesario para la escuela Cabe destacar que muchos niños No tienen la posibilidad de estudiar Por la falta de recursos Inclusive Muchos ni siquiera terminan la primaria Espero no caerme Ni espinarme Oh Oh, ya me espiné Creo que no soy bueno Brincando cerca Y pensando en toda la necesidad De cada uno de los niños De comunidades Donde existe mucha pobreza Me di a la tarea de comprar Muchos útiles Y para allá vamos a hacer la fila Aquí El niño más chiquito Y la niña más chiquita A ver mamá El hermano de Juzgué El hermano de Juzgué ¿Quieren útiles? Sí A ver, a ver Como que no los escuché ¿Quieren útiles? Sí Vamos a comenzar a repartirles ¿Cuál es tu nombre? ¿Y ese de qué es? Se lo cambio por este ¿No? ¿No? ¿Dónde está tu rata? ¿No? ¿No? ¿Quieres colores? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué energía! ¿Qué comieron? ¡Chile con cebolla! ¿Y tú qué comiste? ¿Y cuál es con el pasote? ¿Quién quiere sacapuntas? ¡Yo! ¿Quién quiere lápices? ¡Yo! ¿Y plastilina? ¡Yo! ¿A la mecha borradores? ¡Yo! ¿No bailaron los viejos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No me invitaron! ¡No! ¡No me invitan! ¡No! ¡Felan las que faltan ahora ya vienen! ¡Ahorita! ¡Ya! Ya. Barato, barato! Cambiamos por pollo Niños, ¿quieren marcatextos? ¡Sí! ¿Y los niños chiquitos, quieren abaco? ¡Sí! Eso, vamos a hacer una cosa Los niños más chiquitos les vamos a dar abacos Y los más grandes, marcatextos ¿Sale? Entonces comenzamos con las pequeñas Para que aprendan a cortar Uno, uno juntos ¿Por qué? ¿Te lo cambian? No Me gusta también, es verde porque Amarillo Gracias Agárrala, agarra Agárrala, agárrala 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 Tres 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 Tres